Se celebra en el mes de abril el 80 aniversario del establecimiento. Más allá de que este establecimiento se inició en el año 82, el uso en este específico, pero ya el establecimiento educativo ex NET número 1, Teniente Benjamín Matinso, tiene ya 80 años de historia. Así que bueno, venimos a trabajar con ellos, vamos a trabajar justamente para lograr una agilización de todo el esquema de pintura y refacción que plantean con el equipo del Ministerio de Infraestructura de la provincia, el cual se va a abocar a un trabajo que tenga que ver con todo lo que sea pintura, refacción en algunos casos de techo, mejora en el sistema de desagüe de canaletas, como así también algunas cuestiones que tienen que ver en el ámbito eléctrico del establecimiento. Así que bueno, vamos a trabajar en eso. La idea de poder generar una refacción integral, porque bueno, si bien es cierto el edificio está muy bien diseñado, parte del edificio, lo que es el primer piso, fue posterior a esa etapa y cuenta con instalaciones dentro de lo lógico y normal, digamos, de funcionamiento, pero es importante sí, generar todo el esquema de mantenimiento, el cual, bueno, nos han planteado los directivos y lo vamos a trabajar desde la provincia. Estamos ya a la espera de recibir en el día de mañana pasado los materiales y ya el equipo de Infraestructura de la provincia va a empezar a trabajar en el esquema de limpieza para poder generar todo lo que tenga que ver con pintura y remodelación.